¡Suscríbete! Si un instante te siento lejos ya, solo quiero volverte a abrazar Vienes junto a mí con tu brisa y así yo me siento abrigada en tus brazos Pero me has de demostrar si es cierto tu amor Solo quiero saberlo en un mundo loco y real Perdiéndonos, yo no sé quién soy sin ti Vives tan dentro de mí, pero creo en ti Llevas mi alma en tu corazón Eres luz que alumbra en mis tinieblas y me salvas y vuelvo a caer Si sentiste que no cuidé de ti y en el fondo tú sabes que no fue así Pero me has de demostrar si es cierto tu amor Tu amor, si es cierto tu amor Solo quiero saberlo en un mundo loco y real Perdiéndonos, yo no sé quién soy sin ti Vives tan dentro de mí Si sentiste que no cuidé de ti y en el fondo tú sabes que no sé quién soy sin ti Al fondo tú sabes que no fue así Pero me has de demostrar Si es cierto tu amor Si es cierto es cierto Quiero saberlo En un mundo loco y real Perdiéndonos Yo no sé quién soy sin ti Vives tan dentro de mí Tu amor Si es cierto es cierto Quiero saberlo En un mundo loco y real Perdiéndonos Yo no sé quién soy sin ti Vives tan dentro de mí Perdiéndonos Gracias por ver el video.